Tú, aquí ¿El Grinch de nuevo? ¿Por qué? ¡Por tres cuerdas! Papá lo atrapó Devuelve todo lo que agarraste Y te me marchas de esta casa Ahora mismo ya Grinch No pienso repetir las cosas Dos veces ¿Tú crees que a mí se me olvidó Cuando me dejaste encerrado en la jipeta? Negativo Suelta todo lo que has agarrado Y te marchas Lo que pasa Es que yo no tengo a nadie en la casa Para pasar la Navidad Ese no es mi problema No debería ser tan cruel Exacto Lorenzo El Grinch es muy tramposo Él solo quiere destruir nuestra Navidad El Grinch está solo No me importa Que el Grinch esté solo Dale una oportunidad Sí, papá Sí, papá Silencio Tengo una idea Vamos a hacer una batalla No Sí, sí, sí Y si gano Me quedo en esta casa Para la Navidad ¿Tú crees que yo te voy a creer que vas a jugar bien con uno? ¿Tú eres que eres tramposo? Acepto ese reto de la batalla Mamá, Lorenzo y Daniela Vayan pensotando ahora mismo Y agarren todas las Nerds en el baúl Porque suelta el árbol Me voy a quedar con el Grinch Me voy a quedar con el Grinch Para asegurarme de que no rompa nada en esta sala Vayan ahora mismo a buscar las Nerds Porque esta batalla comienza ya Ahora mismo Vamos Vamos a buscar las Nerds Están aquí, miren Maggie, tú me estás acompañando Mira, Lorenzo Este que te gusta a ti Este tiene un solo tiro Pero es bien fuerte Vamos Yo voy a jugar este Esa amarilla para ti Yo voy a agarrar esta morada y azul de Fortnite Que está buenísima, súper fuerte Y miren Vamos a darle Esta Que es más pequeñita al Grinch Sí, sí Hola Grinch Aquí estamos ya Y esto es para ti Grinch Perfecto, sí Pero como me has traído a las más chiquitas de todas No se vale, no Sabía que te ibas a quejar Pero sabes qué Aquí no hay miedo Tengo una Igual que la tuya Dame acá, mamá Aquí tienes Las dos son iguales, Grinch No quieres la pistola No la quiero Es muy pequeña Deja de quejarte y agarra tu Nerf Agárrala Y la otra para mí Estás listo para comenzar este reto, Grinch Que conste que te voy a ganar Voy a contar hasta 25 Y se manda a esconder Me sobra tiempo Nos vemos Este reto sí yo no me voy a perder ¿Dónde puedo meterme yo en este sótano? Voy y la diva Yo voy a venir para acá Ay no No, 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 para acá yo no Para acá yo no voy, yo me voy Ay Al Grinch le tengo unas ganas amigos Porque desde que se coló aquí Y casi rompe nuestro arbolito Ay, tú vas a ver Grinch Voy a apuntar y no voy a fallar 22 21 21 21 Yo no sé dónde es Hola mamá 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 Magui Magui ¿Qué estás haciendo aquí abajo conmigo? El Grinch va a saber que estoy aquí por ti Pero bueno Si te escondes bien conmigo Tienes que estar aquí Magui Amigos No puedo creer esto Yo me voy a poner aquí adentro De nuevo De nuevo Aquí vino este Grinch ¿Dónde se habrán metido los de eso y Daniela? Me preocupan De aquí donde yo siempre voy a ir En el caso de esta mamá Le vamos a ganar el Grinch El Grinch va a perder Vamos a la gorra Creo que yo puedo acabar con el Grinch Voy a dejar que se escondan bien Porque al final el que va a ganar soy yo Entonces no importa donde estén Magui Hay que estar aquí abajo No te puede ver Porque quiero sorprenderlo cuando vas a esas escaleras Ay mi madre Espérate Déjame esconderme bien aquí abajo Los voy a encontrar Que acaso por algo yo soy el Grinch No sé quién será la primera persona En perder este reto Pero espero que sea el Grinch Ven acá Magui Ven acá que no nos veas ¿Dónde estarás? Ahí está el Grinch ¿Dónde estarás? Que te voy a encontrar Me voy a esconder en ese clóset ¿Dónde estarás? ¿Alguien está ahí? Yo creo que él está ahí Creo que él está ahí Ahí está Ahí está Ahí está Ahí está ¿Cómo fue que fallé eso? ¿Cómo fue que fallé eso? Ya sabes que estoy Vete de aquí Vete de aquí ¿Dónde se metió? ¿Dónde se metió ahora? ¿Dónde se metió? Grinch Oh no ¿Se desapareció este sótano? Magui ¿Tú has visto el Grinch? ¿Dónde? ¿Para acá? Oh no Me doy Me doy Me doy Oh Donen ciudadana No bajen el sótano Que ahí está el Grinch Amigos Mi pistola nada más Tiene una bala Entonces tengo que estar muy Tengo que tener mucho cuidado ¿Para dónde tirar Y cuándo tirar? Vamos por arriba Entonces Voy a tener la pistola preparada aquí Voy a esconderme en este clóset Este clóset está súper oscuro Él no puede encontrar más aquí jamás Pero si viene Estoy listo Vamos a encontrarlos ya Tenía que haberme quedado Junto con Lorenzo y Daniela Pero es que ellos quisieron Quisieron irse solo por su lado No, no, no No, no, no No, no, no Ahí viene ¿Estás ahí? Uy No quieras Buenas Te vi Esa es una parte contra mí Bueno Voy a agarrar para la más Pequeñita de esta casa Que tiene que estar aquí escondida Tengo que salir de aquí Porque ya sabía dónde estoy Ay, tan desarrido Ay, miren esta oscura Oh, esto está súper oscuro No, no Mejor me voy de aquí No me gusta la oscuridad Voy a esconder aquí Porque ya sabe que estaba allá Ok, ok Ok, ok Me rindo, me rindo Mentí Está rápido Ok ¿Por qué? Sí Me rindo Camila de mí Soy el campeón Soy el campeón Sí Es que se... Se grabó Perdí Ok, ok Ay, ahí está Ahí está Espero que papá No, 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 no Vas a perder Yo sé que papá Daniela Olorizo Van a acabar contigo Ay, qué puntería Tengo que ir a pancho No Estaba con todo ahí Ay 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 Ay, vaya Ay 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 No Tú no me viste Tú no me viste Te disparé Pero tú vas a perder No me voy a perder jamás Tú vas a ganar de Lorenzo Oh papá Sí, güey Dale para allá con tu mamá Perdedora Ay, grita Ay Me vio El grito es muy bueno Este grito es muy bueno Este juego Ay Buen parido de ese gordito ¿Dónde está la boca, mami? Viene para acá Viene para acá Daniela Perdimos Ay, viene Yo todavía le tengo miedo al grinch Ay, mamá Ay, Danielita Es que mira Recuerda Que si el grinch gana No No, no, no Ya la sorprendimos ¿Qué está haciendo? Está bien para la sala Pero yo sé Que papá y Lorenzo Van a comer contigo Daniela Daniela, ven Hay que esperar aquí en la sala Si no hago huya Puedo ir al baño rápido Y regreso aquí Porque este escondite Está buenísimo Ahí Que cada vez que caminas El grinch se puede escuchar No sé si me vio Me voy a esconder Acaba agua Él aquí nos va a encontrar Vamos Espérate 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 Eso no se va De tu año para yo Estoy listo Ay, yo sabía que tenía que haber Esperado Grinch, te saliste con la tuya Pero no vas a ganar este reto Porque Lorenzo una vez Me venció a mí Y si él pudo conmigo Sé que podrá contra ti Qué suerte tienes Me cogiste despeñido No, no puedo creerlo Amigos Lencia, papá Lencia, papá Lencia, papá Papá Niño, papá Pues yo soy el papá Que manda aquí No puedo creerlo Mi hijo y mi mamá Me quedo en esta Navidad Como ustedes se los dije No te vas a quedar aquí Daniela Lorenzo es nuestra única esperanza Lorenzo El Grinch ve en tu camino Yo lo sé No puedo creer Que papá también perdió Josep, ¿cómo? Papá ¿Cómo te perdiste? Es que estaba escondido Pero tuve que ir al baño Y cuando estaba lavándome las manos Entró y me Desprevenido me agarró No podías esperar Para ir al baño, papá Yo espero que el Grinch No sea el ganador Porque es verdad Que no quiero pasar la Navidad con él Tengo fe, Lorenzo Ojalá yo Lorenzo me ganó Él me ganó En una batalla al NERF Si me ganó a mí Yo sé que puede ganarle el Grinch Sí Yo sé ¿Dónde estás? Tienes que estar a mí ¡Ya! ¡Te gané el Grinch! ¡Te gané! ¡Te gané el Grinch! ¡Me gané el Grinch! ¡Me gané el Grinch! ¡Te gané el Grinch! ¡Le Grinch, me gané el Grinch! ¡Sí! ¡Shh! ¡Vamos! ¡No te quedes aquí! ¡Nunca más! ¡Li! ¡Vaya Grinch! ¡Grin! ¡Queda ahí arriba con Lorenzo! y Daniela, que yo me encargo de sacar el Grinch de esta casa. Muy bien, papá. ¡Sí! ¡Sí, la risa campeón! ¡Baja, Grinch! ¡Baja, que llegó la hora de irte! ¡Está un poco! ¡Ya llegó la hora de que te vayas de aquí! ¿Qué es lo que quieres, papá? ¡Y no quiero volver a verte! ¡Pero nos vemos el próximo año! ¡Ya verás que te voy a ganar! ¡Ay, Dios mío! Que este año se demore porque no quiero volver a ver este Grinch en la próxima Navidad.